Por suerte ya prontito el viernes se reprogramó la caminata para la prevención de la diabetes. Vamos a estar saliendo a las 9 de la mañana desde la Plaza José Hernández y bueno, es una invitación abierta a toda la familia, a las personas con diabetes y a las personas que quieren acompañar también para concientizar sobre esta enfermedad y bueno, tratar de compartir también una caminata. Por eso, bueno, desde el área de deportes apoyamos también esta iniciativa de EUCAPIAS y también desde el área de salud, así que están todos invitados. También de manera conjunta con la conformación del área de discapacidad en la municipalidad se impulsó también esta posibilidad de generar deportes adaptados, ¿no? Que comenzó ya en octubre. ¿Cómo se está desarrollando esto? Bueno, esta propuesta ya lleva un mes y medio y bueno, hay varias familias que se fueron sumando de a poquito. La verdad que estamos muy contentos sobre todo por lo que transmiten los alumnos y por lo que transmiten también los especialistas de estos alumnos que bueno, siempre están haciendo un feedback comentándonos lo que ellos van vivenciando, lo que les transmiten y están muy contentos. Han hecho sobre todo un vínculo con los distintos profes que trabajan porque bueno, les recuerdo que somos cuatro profesionales que estamos trabajando con estos chicos y ese vínculo se va afianzando y sobre todo entre ellos mismos también van elaborando amistades. Estamos viendo por otro lado que están agarrando mucha experiencia en lo que son los deportes que se practican. Ellos hacen una actividad orientada al multideporte por ahora en esta primera etapa donde hacen algo de atletismo, bola y sentado, fútbol, básquet y mucho juego predeportivo. Y bueno, el resultado del momento es excelente y esperamos ya ir afianzando más la propuesta en el verano y los invitamos a todos a que se acerquen. Seguramente el año que viene, en marzo, también estamos alargando la invitación para la revisión del segundo año. Por otro lado, también las inscripciones, estas preinscripciones, la colonia de verano, 3 de enero ya en concreto, ¿cómo viene siendo la consulta por parte de los vecinos? No, bueno, las inscripciones se vienen desarrollando muy bien. Si bien hay muchas personas que fueron a consultar a la pileta municipal, pero la gran mayoría tenía muy en claro cómo eran todos los pasos, tanto de preinscripción como de inscripción final. Hay muchas personas interesadas, tanto para enero como para febrero. En esta etapa estamos, en este momento estamos en el cierre de la inscripción online. Ya la semana que viene, de lunes a viernes, los esperamos a todos esos vecinos que se inscribieron en forma digital para que vayan a entregar la fotocopia de DNI. Y van a firmar unas autorizaciones y unos papeles para terminar esta primera etapa. Ya después les va a llegar el mail de confirmación del cupo para que se acerquen a abonar. ¿En qué horario vamos a reiterar y si hay un teléfono de contacto? Sí, cómo no. Es lunes a viernes en la pileta municipal del centro recreativo, de 9 de la mañana a 13 horas. Y es el teléfono del área de deportes. ¡Gracias! ¡Gracias!